Bueno, el camino que ha emprendido Cataluña hoy es un camino que al único sitio que conduce es a la ruptura y a la confrontación entre ciudadanos. Desde luego los socialistas vascos no lo compartimos en absoluto. Tenemos además la experiencia de que no hace tantos años aquí en Euskadi vivimos una situación muy similar y nosotros desde luego en su momento no estuvimos de acuerdo y tampoco creemos que esta sea la solución para Cataluña. Lo que nosotros creemos profundamente siempre y así lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo es en acuerdos transversales entre diferentes que construyan país y creemos en el autogobierno dentro de España y dentro de Europa en lo que se llama las soberanías compartidas. Y también creemos y estamos convencidos de que la ciudadanía catalana sabrá salir de esta encrucijada en la que le han metido sus políticos.